¡Suéltate! ¡Vamos! ¡La Alabama! ¡Vamos a bailar la locura! Que vuelve tu imaginación, bailando al ritmo de la vida Baila, 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 mi morena, pero mueve la cintura Baila, baila, esa mujer, que está negra, que está dura Baila, la mujerita, vamos Baila, pero mueve la cintura Mueve, mueve, las caderas, baila con sabrosura Si la alegría me iba a decir viejo, ¿a qué sentar? Algo, cero, llevo el tiempo Abre ese duro corazón, le pega la emoción Y la mano, con sentimiento Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura Baila, baila, esa mujer, que está negra, que está negra, que está negra Y la manca Baila, baila, mi morena, que abre la cintura Y la cubana, la nueve, las caderas, baila con sabrosura Todo en esta vida me cierra Baila, baila, salida, cariño, con su cara, para cada lado Baila, bravo Abro, quiero cinco sentidos, deja de llevar por el ritmo La levita suelta, la locura, el verazgo. ¡Bien! ¡Una vez! ¡Baila, baila! ¡Una flor! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Corazón! ¡Seguiendo sobra a tu favor! ¡Suelta las velas del amor! ¡Mira la rienda, la locura! ¡Mándalo! ¡Y se desviate la ilusión! ¡Que huele a tu imaginación! ¡Vos más! ¡Salta la cadera! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Girante! ¡Baila, baila! ¡Girante! ¡Baila, baila! 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 Y es cosa tan linda, calma, pero en el centro Abre la pierna izquierda con tron Abre tus inconsequidos para los sentimientos Tron Abre la pierna Esas carreras mueven las pelas Con sabrosura, bailando bien Esa mujer, esa cintura En morena, tú si estás volando Y es cosa tan linda, calma, pero en el centro Abre la pierna Abre tus inconsequidos para los sentimientos Termino así